Marina, Marina Justel. Y es la presidenta de la asociación de... El Castro del Campino. Ah, es verdad, que he oído hablar mucho de vosotras. Claro, claro. ¿Desde qué año lleváis organizando esta feria? Pues mira, la última vez, desde el 2017, llevamos en esta directiva. Pero anteriormente, cuatro años atrás, habíamos sido ya... Pues o sea que la... La misma directiva... ¿La feria cuántos años se lleva haciendo? Esta es la tercera edición. La tercera edición, claro, con dos años de pandemia... 2018 fue la primera vez que la recuperamos, después de 60, 70 años sin aparecer la feria. Ah, o sea que la feria viene de antes y se perdió. Sí, sí, sí. Ah, pues eso es bonito saberlo. Sí, eso... ¿Y cuánto trabajo os ha llevado volverla a organizar y llamar a los artesanos? ¿Cómo se organiza una cosa de esas? Porque, claro, ¿cómo contactas con la gente? Muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo. Eso me imagino. Bueno, pues a través de contactos que uno tiene y que dicen... Mira a ver si en el ayuntamiento de tal nos proporcionan datos sobre algunos expositores y tal... Y a través de unos expositores llamando a otros, esos a otros a su vez... Sí, entonces me he hecho con una lista de gente que se dedica a ferias y ya empezamos a incluir la feria en el calendario ferial de la Junta en este año. Ah, qué guay. Y bueno, pues sí, es lo que nos ha llevado a esta feria. Oye, pues el próximo año vuelve a punto yo y vengo a vender mis libros. Ojalá, ojalá. Este año tenemos un señor que... Sí, le he visto y le he entrevistado, pero es que yo no conocía la feria, porque me mandó al... Ahora, pero tengo un pueblo de cercano aquí. Pues alguien que me pasó el cartel por WhatsApp, pensé que era el primer año que hacías. Pues te lo publiqué, ¿eh? El viernes. Bueno, pues me alegro de hablar contigo. Muchas gracias. Gracias y bienvenidos a la... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!